¿Cuál es la propuesta que hace un movimiento? ¿Significa que porque uno gana o pierde una elección, tiene que abandonar el compromiso que tiene con formación? Laicangrihuazúl pico mañana en el principio, viene el presidente. Y seguramente, y por eso digo, acá hay que ver justamente quién hace política en vocación de servicio y en defensa del principio y quién hace política defendiendo intereses económicos. Entonces, esa es la gran diferencia que el pueblo va a saber eso pesar. Ahora, yendo a lo que me dijiste, el itinerario que se construye naturalmente es tratar de destruirle a la autoridad, debilitarle a la autoridad. Y bueno, eso es legítimo en política. Nosotros tenemos fe y esperanza de que el pueblo va a saber razonar por sí solo. Lo que vivimos en pandemia, a pesar del dolor que vivimos, el país con menos impacto económico en la región, la región cayó el 7,4%. Nosotros caímos el 7,1%. Vamos a dejar el país con camas de terapia intensiva en 16 de los 17 departamentos. Antes teníamos en 4 departamentos. Vamos a dejar más de 300 unidades de salud de la familia, 2 puentes internacionales, la bioceánica. La mayor inversión en la historia, en la AN de conectividad y viviendas sociales. Esos son números auditables, ¿verdad? La mayor generación de potencia y energía con la maquinización del brazo de Añacuá. Él le pudimos llegar a la cabeza del EPP, a Ovaldo Villalba. Hace poco fue abatido después de 20 años de terror en el norte. Entonces, si uno ve toda la lucha contra el crimen organizado, a ultranza, una operación contra el crimen organizado nunca vista en la historia del Paraguay. Entonces, yo creo que uno tiene que ir juntando esos argumentos, ¿verdad? Y que sobre todo quienes vienen a pedir votos, nosotros tenemos el ejemplo de qué hicieron, ¿verdad? Qué hicieron, porque los que vienen a pedir votos, en la mayoría de los casos ya estuvieron en el gobierno. Y con mucha humildad les digo, les superamos en todos los números. Y acá en Guairá, yo quiero ver una obra que hicieron en Guairá ellos en 5 años, ¿verdad? Presidente, ¿considera usted que se va a dar el abrazo republicano luego de estas internas sangrientas? ¿Qué significa? Porque esa es una pregunta recurrente. ¿Qué es la verdad? ¿Que yo me abrace con Cártez? Yo no me voy a abrazar con Cártez, esa es la respuesta. Ahora, el pueblo colorado se va a unir. Y el partido colorado está muy por encima de Marito y de Cártez. Nosotros somos actores, no te digo lo secundario, actores casi insignificantes en la historia del coloradismo. Y el coloradismo es mucho más fuerte que Mario Auro y Colacio Cártez. El partido va a encontrar su unidad respetando nuestras diferencias, ¿verdad? Y acá en Guairá, ¿crees que se dé ese abrazo entre ellos? Y ojalá se dé, y si no se dé entre las autoridades, el pueblo colorado se va a unir. Ojalá que el pueblo se una, el pueblo no puede estar sujeto a la mezquindad de su autoridad. ¿No te parece? Ya suficiente por culpa de los que están arriba, sufren los de abajo. Entonces, es el momento un poco que los de abajo también se rebelen y ellos van a tomar un destino propio, quien se cree dueño del destino de esta nación. Y le subestima a la fuerza de nuestro pueblo. Yo cuando fui electo, y se contrató un aparato, ¿ustedes se acuerdan? Yo tenía 30 intendentes, ellos tenían 120, tenían el Estado paraguayo, el hombre más rico del Paraguay, toda la estructura total. Y bueno, y ganamos por 90 mil votos. Ellos cantan una canción que dice Seba Marito, y yo les quiero cantar otra canción, ¿verdad? Que se dice La Vida, te da sorpresa, sorpresa te da la vida.